Pequeños y medianos empresarios de Conimipime están dispuestos a ajustar entre el 2 y 4% al salario mínimo de los trabajadores para lograr un incentivo en el consumo de los ciudadanos. Esa es la propuesta que han llevado a la mesa de discusión en el Ministerio del Trabajo. Todo empresario anda buscando cómo ser sostenible en sus costos, ¿verdad? Esa es la realidad. Estamos en ese debate, pues. Inicialmente pensamos nosotros que puede ser la oferta de Conimipime entre el 2 y el 4%. Estamos en ese esfuerzo. Hay que hacer, sin duda alguna, también hay que tomar en cuenta el conjunto de factores. Hay que hacer también un poco de compensación a la fuerza de trabajo para que aumente su consumo. Porque en la medida en que aumente el consumo de la población, también se mejora la venta. Este es un balance que hay que jugar, pues, como corresponde. Ya estamos claros que la inflación fue de 6,13. Es la cifra oficial. Pero no tenemos cifra oficial de cuánto cayó el Producto Interno Bruto. O sea, no la tenemos todavía. El Fondo Monetario habla de 5,7. Pero el Banco Central tiene que dar la cifra oficial. Porque son las dos variables básicas que nosotros necesitamos. ¿En el caso de las pequeñas y medianas empresas están, de alguna manera, en condiciones para soportar un ajuste salarial? No, Marco. Si vos me preguntás, no. Si eso es lo que me están diciendo todas las cámaras. Aquí, ahí, Leonardo, no pregué. ¿Y dónde vamos a sacar? Pero el problema es que el consumo se está contrayendo, Marco. En los mercados la gente está contrayendo. Si ella no está gastando lo mismo que gastó el año pasado. En los alimentos, inclusive. Yo les digo, ahí está la asociación de barroteros, las cámaras de comercio. Estamos vendiendo un poco menos de comida, inclusive arroz, frijoles, aceite, qué sé yo. Queremos vender un poco más, pero ¿cómo vendemos más? Pese a las quejas de los agremiados a Conimipime, hay otros empresarios que viven una realidad paralela. Por hoy, pues estamos un poco mejor que el año pasado, porque podemos decir el precio del café subió, que estaba por el suelo, y entonces los cafetaleros por lo menos ya están un poco saliendo de la soja que la tenían en el cuello. Pero sí, en general, pues creemos que ha habido un poquito de inflación en los primeros días de enero, y entonces el consumo se ha contraído un poco, pero por eso se propone un aumento en el salario mínimo, probablemente un 4%. ¿Esto en qué les ayudaría a ustedes, como sector comercio? Eso, pues, ayudaría, como quien dice, a que el poder adquisitivo de los trabajadores tenga capacidad de comprar un poco más de los productos de los que se han subido. Por ejemplo, como el arroz, que subió por quintal 50 cuerdos, o sea, 50 centavos por libra. Entonces, con eso ya viene a compensar un poco más para recuperar ese poder adquisitivo de la moneda. Marcos Medina, Noticias 12.